Hoy recuperamos tradiciones como es arar de manera tradicional aquí en las viñas de San Esteban de Gormaz. Y para ello pues tenemos con nosotros a una persona muy especial, el es Miguel Mato. Viene directamente desde La Rioja para arar este viñedo. Muy buenas Miguel. Hola, muy buenas. Bueno, cuéntanos por qué es tan importante recuperar ese arado tradicional con las mulas, como estábamos viendo. Bueno, pues aquí estamos en unas viñas muy viejas, recuperando las viñas. Ya podéis ver que las cepas por la filomena del año pasado se llegaron a secar. Estamos recuperando con la esprigura que sale de abajo del sarmiento, tratando de recuperarlas. Y luego ya podéis ver que los suelos llevaban mucho tiempo sin ararse. Y lo que ahora estamos haciendo es con las mulas recuperar el suelo para no echar herbicidas, que se oxigene bien la tierra, porque hacía muchísimo tiempo que no se había narado con nada. No hay un tractor, tuviera que ser muy estrecho. Y como el marco es tan estrecho, por lo estrecho que sería el tractor, pesa mucho y aplastaría mucho la tierra. O sea que es importante recuperar todo esto que finalmente, bueno, pues como decías, se ha visto ahí estropeado por filomena. Pero aquí en Soria también, normalmente en invierno, hay fuertes heladas. No sé si eso también ha influido últimamente a cómo está el suelo. A ver, el suelo no es que haya influido a la cepa en sí. Lo que pasa que al no ararse la tierra y echar herbicidas, esta bodega en concreto no quiere echar herbicidas, y por eso mismo hemos tratado de venir con los animales a recuperarlas. Y oye Miguel, estaba justo mi compañero enfocando el cómo está ya arando. ¿Por qué es importante sacar la tierra para que se oxigene? Cuéntanos. Claro, la tierra, mira, toda esta hierba, ves, esto ya lleva mucho tiempo aquí, ha hecho mucha raíz, no hay veneno ni herbicida que la mate ya. Como nosotros no queremos echar nada de eso, si la tierra no la haramos, no la oxigenamos, pues al final no te produce, no te da al fruto lo que se merece. O sea que luego todo esto, el hacerlo de esta manera tan ecológica, al final lo que provoca es que la uva pues tenga mejor calidad, ¿no? Claro, al oxigenar la tierra, dejarlo así, la cepa se transmite de otra manera. Todo lo bueno que le hagamos a la cepa al final se transmite a la uva. Se transmite a la uva. Lo de no turismo que es lo que provocará que haya muchos visitantes que quieran venir aquí a lo que es probar el vino hecho de esta manera tan ecológica. Esperemos que sí, que esto para la zona va a ser un cambio brutal, porque ya de hecho toda la gente de los pueblos de alrededor vienen a verlo. Hacía muchísimo tiempo que aquí no se habrían visto ya arar con mulas. Y fíjate que estamos en Soria, que es una zona rural, pero también es muy importante recuperar todo ello para poder saber cómo se hacía antiguamente y también aprovechar de ello, ¿no? Hay que empezar que la bodega es lo primero que ha puesto mucho y ha expuesto mucho tratando de recuperar estos viñedos para sacar unos grandes vinos. Hay que empezar por eso. Y luego, como hemos tenido la virtud de poder hacerlo de esta manera, pues vamos, esto ya para el turismo será una cosa espectacular. Pues Miguel, yo no te, bueno, es que no puedo evitar el preguntarte, que yo no sé si nos puedes enseñar tú de primera mano el cómo se hará con una mulas y no lo vemos todos los días. ¡Sou! ¡Mira, ven aquí! A ver. Mira, ¿ves? Vamos a ver, cógelo. ¡Wow! ¡Sou! Venga, coge las manillas. Lo cojo de aquí. Coge las manillas de aquí conmigo, ¿ves? Linda. ¡Hula! Mira, ¿ves qué fácil es? Venga. ¡Bueno, bueno! ¡Ay, ay! ¿Ves? Pues ya estáis viendo. ¿Cómo vamos arando? De manera, vamos. ¿Ves cómo la tierra huele diferente ya, eh? ¡Hombre, vamos, me está oliendo! Me estoy colando yo por aquí. ¡Oye, oye, genial, eh! ¡Wow! ¡Hala! ¿Has visto? Oye, Miguel, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que esta es la primera vez que he arado yo así de manera tradicional y más con una mula. Es una cosa espectacular, eh. ¡Hombre! Bueno, pues no dejes de venir más días para hacerlo conmigo. ¡Hombre, eso desde luego, Miguel, muchísimas gracias por atendernos hoy y esperemos que este proyecto pues vaya para adelante. Gracias a vosotros y esperemos que sí. Pues muchísimas gracias. Y a todos vosotros los que nos estáis viendo, ya sabéis que estamos aquí en San Esteban de Gormaz y bueno, si queréis tener una experiencia tan chula como hemos tenido nosotros. Pueden venir. Desde luego que podéis venir aquí. Cuando quieran pueden hacerlo.